Los linfomas son un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, el cual es parte del sistema inmunológico del cuerpo. Aquí te explico de forma clara y detallada qué son los linfomas, sus tipos, síntomas, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué es el sistema linfático? El sistema linfático es una red de tejidos y órganos que producen y almacenan células que combaten infecciones. Incluye ganglios linfáticos, pequeñas glándulas en forma de frijol que filtran la linfa, líquido que transporta células inmunitarias. Vasos linfáticos, tubos que transportan la linfa a través del cuerpo. Órganos linfáticos, incluyen el vaso, las amígdalas y el timo que ayudan a producir y madurar células inmunitarias. ¿Qué es un linfoma? Un linfoma es un cáncer que comienza en las células del sistema linfático, específicamente en los linfocitos, que son un tipo de célula sanguínea blanca. Los linfocitos son parte crucial del sistema inmunológico, y cuando se vuelven cancerosos, pueden formar tumores en los ganglios linfáticos y otros tejidos linfáticos. Tipos de linfomas Los linfomas se dividen en dos grandes categorías. Una, linfomas de Hodgkin. Características. Se caracteriza por la presencia de células grandes y anormales llamadas células de Reed Sternberg. Incidencia. Menos común que los linfomas no Hodgkin. Generalmente afecta a jóvenes adultos y personas mayores. Subtipos. Incluye el linfoma de Hodgkin clásico con varios subtipos y el linfoma de Hodgkin nodular con predominancia linfocítica. Dos. Linfomas no Hodgkin, LNH. Características. Incluye una amplia variedad de linfomas que no tienen las células de Reed Sternberg. Incidencia. Más común que el linfoma de Hodgkin. Puede afectar a cualquier edad. Subtipos. Se dividen en linfomas de células B, la mayoría, y linfomas de células T, y pueden ser agresivos, de crecimiento rápido o indolentes de crecimiento lento. Síntomas de linfoma. Los síntomas pueden variar según el tipo de linfoma y su localización, pero algunos comunes incluyen. También, ganglios linfáticos agrandados, sin dolor en el cuello, axilas o ingles, fiebre sin causa aparente, pérdida de peso inexplicable, sudores nocturnos, profusos y persistentes, fatiga, sensación de cansancio extremo, comezón en la piel a veces, dolor abdominal o pecho si el linfoma afecta estas áreas. Diagnóstico de linfoma. 1. Historia clínica y examen físico. El médico evaluará los síntomas y realizará un examen físico para detectar ganglios linfáticos agrandados u otros signos. 2. Pruebas diagnósticas. Biopsia. Se toma una muestra de tejido del ganglio linfático o de otra área afectada para examinarla en el laboratorio. Exámenes de sangre. Para evaluar el recuento de células y otras anomalías. 3. Imagenología. Incluye radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, RM y tomografías por emisión de positrones para visualizar la extensión del linfoma. 4. Punción aspiración con aguja fina. A veces se utiliza para obtener células del ganglio linfático o de otra área sospechosa. 5. Estadificación. Determina la extensión del linfoma y si se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Se clasifica en etapas del Uru al Quert. Tratamiento del linfoma. El tratamiento depende del tipo, estadio y características específicas del linfoma, así como de la salud general del paciente. Las opciones incluyen 5. Quimioterapia. Uso de medicamentos para destruir células cancerosas. Se administra generalmente en ciclos. 6. Do. Radioterapia. Uso de radiación de alta energía para matar células cancerosas en áreas específicas. 3. Terapia dirigida. Medicamentos que atacan células cancerosas específicas sin dañar las células normales. Incluye anticuerpos monoclonales y otras terapias dirigidas. 4. Inmunoterapia. Estimula el sistema inmunológico del cuerpo para atacar las células cancerosas. 5. Terapia con células madre. Incluye trasplantes de células madre hematopoyéticas para reemplazar células sanguíneas dañadas por el tratamiento. 6. Tratamiento de apoyo. Manejo de efectos secundarios y apoyo para mantener la calidad de vida durante el tratamiento. 7. Pronóstico. El pronóstico varía según el tipo de linfoma, la etapa en que se detecta y la respuesta al tratamiento. Los linfomas de Hodgkin suelen tener un buen pronóstico, especialmente con tratamiento temprano. Los linfomas no Hodgkin tienen una variedad más más amplia de pronósticos, dependiendo del subtipo y su agresividad. 8. Seguimiento. Después del tratamiento, se realizan seguimientos regulares para verificar la remisión del linfoma y detectar posibles residivas. Esto puede incluir exámenes físicos, análisis de sangre y estudios de imagen. Si tienes más preguntas o necesitas información adicional sobre algún aspecto específico de los linfomas, no dudes en preguntar.